Hemos hecho un programa, lo que quiero poner en valor es que entre Apagarán lo que vamos a hacer es un programa conjunto entre la Asociación de Comerciantes que nos acompaña aquí, acompañados también por la Oficina Técnica de MH Aldea y por el propio Ayuntamiento, a unar esfuerzos para de esa manera fomentar, aprovechando estas fechas tan importantes de consumo, de compras, de relacionarnos, que es la Navidad, para fomentar también el comercio local del pueblo y lo que hemos pensado es que la mejor forma es hacerlo de una forma conjunta, donde aunemos los esfuerzos y eso repercuta en el objetivo, que es darle un poco de vida al pueblo y, sobre todo, fomentar el comercio local y la hostelería. Lo que vamos a hacer es, mañana a las siete de la tarde, en la Plaza de Llano, se va a iniciar este inicio del programa navideño con una chocolatada para todos y todas y también vamos a contar con un DJ que ambientará este evento y se va a proceder también a un acto especial de encendido de las luces navideñas. Como os decía, lo principal que nos ha llevado a hacer este acto es hacerlo de forma conjunta para que esas sinergias repercutan tanto en estos eventos que tenemos que hacer como en el comercio local, que siempre me habréis oído decir que un pueblo que no tiene comercio local, que no cuida su comercio, su hostelería, pues al final es un pueblo que se va vaciando y un pueblo sin vida. Entonces, deciros también que en la Plaza de Llano vamos a tener a Olenchero y Mari Domingui para que los críos puedan entregar sus cartas durante el día 22 y el día 23. Todos los niños y niñas del municipio que hagan su petición a Olenchero se llevarán también un obsequio. Y, bueno, pues lo que hemos querido hacer es la campaña de Navidad que lleva el título de Regala y Celebra, donde vienen una serie de actos que ahora nos va a desgranar Iñaki por parte de la Asociación de Comerciantes Hosteleros y Servicios de Trapagarán. Y, bueno, pues en la medida de nuestras modestas posibilidades, como Estrapagarán, pues hacer una campaña que aúne los esfuerzos de estas fechas tan señaladas, dar un poco de visibilidad, dar un poco de alegría al pueblo y que también, pues como os decía, que nos ayude a mejorar, a poner en valor todo el tema del comercio local y de la hostelería. Entonces, actividades que se han realizado desde la mesa que han salido, desde la mesa de comercio local. Como ha dicho Miguel Ángel, comenzamos mañana con la chocolatada, el DJ y el encendido especial de luces en Plaza Llano, a partir de las seis de la tarde. Luego, el siguiente fin de semana, tanto el viernes como el sábado, Marido Mingui, la mujer de Olenchero, estará recogiendo las cartas que se pueden conseguir en cualquier establecimiento del municipio para que luego las entreguen a Olenchero. Luego, cada niño tendrá un obsequio, cada niño que vaya con su carta. Luego, hasta el día 21, al realizar las compras con la tarjeta local, se sortearán 24 cestas de Navidad, este año con jamón y todo, las cestas. Luego, el tradicional sorteo de 2.000 euros en compras que vamos realizando durante todos los años. Y ya el 4 de enero habrá animación con charanga para las personas que hayan ganado esos 2.000 euros en compras para que vayan de compras por el municipio. Destacar también que, por tercer año consecutivo, nos hemos adherido a la campaña Erosi Euskarás, la de Mercataritsa Euskarás, que se impulsa desde el Gobierno vasco y tanto el Ayuntamiento como Baturic se han integrado en la misma. Al hilo de todo esto, de toda la campaña de Regala, Celebra, Ospatu o Paritu eta Trapa Garansa Hindú, se están repartiendo bolsas por todos los comercios del municipio para cuando se realicen las compras, pues para que el cliente se lleve una bolsa de estas. Y luego, en hostelería, se han repartido servilletas personalizadas también con la marca de la campaña. La verdad que para mí es un placer estar aquí y agradeceros la invitación y sobre todo felicitaros por iniciativas como esta, porque en este momento son más necesarias que nunca. Nuestro comercio, que es fuerte y sólido, atraviesa un conjunto de transformaciones desde los hábitos de compra a la omnicanalidad y en este momento es más necesario que nunca que todos y todas las instituciones, la ciudadanía y el conjunto del tejido asociativo estemos involucrados con él. Es por ello que desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, además de apoyar el comercio con nuestras convocatorias ordinarias, hemos implementado una nueva edición del Bono Comercio que podemos calificar como muy exitosa dado que se han agotado en su totalidad y esperamos que contribuya a incentivar el consumo. También quería decir que en estas fechas en las cuales todos deseamos lo mejor a nuestros seres queridos y entre ellos están los regalos que aprovechemos para poner nuestro granito de arena y poder adquirir y apoyar al comercio local. El comercio local es el que dota de vida a nuestras calles, las hace seguras, las hace viables, las hace alegres. Sin comercio local, la verdad que las ciudades tienden, como bien ha dicho el alcalde, a desaparecer. También quería poner en valor los fondos Next Generation que desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo se han destinado cuatro millones para contribuir a la modernización del comercio, que esperemos que tenga un resultado también magnífico. Y finalmente quería animar a toda la ciudadanía en estas fechas señaladas a participar, a colaborar, a apoyar a los comerciantes. Y también quería, finalmente, indicar que el asociacionismo comercial, al cual también apoyamos desde el Departamento, es esencial. Es el que contribuye a dinamizar a los comercios locales y también contribuye a iniciativas de este tipo y a contribuir al sostenimiento del comercio local.